Hoy me despido sin querer decir adiós Yo no quiero morir Hoy me despido sin querer decir adiós Yo no quiero morir Yo voy a dejar el live Esto es una denuncia Otra muerte que cae y recae en Otra muerte que cae en las espaldas de esa dictadura Asesina narco, dictadura de los Castro Ese niño cuando se le pudo mandar dinero se le mandó Pero aquí ustedes saben Saludo a todas las personas que se están conectando No sé por qué no me dejó compartir en otro grupo Ustedes saben que todas esas personas Cuando necesitan una ayuda humanitaria No solamente Evelyn, mi hermanita, aquí estoy Aquí estoy indignada Denunciando el descaro Denunciando el descaro Las violaciones de los derechos humanos Que tienen todas las personas en Cuba Los médicos son otros descarados No me vengan a decir más que un médico Que una enfermera Ustedes todos son cómplices ¿Saben por qué? Porque los médicos son los primeros Los médicos son los primeros Que cuando hay alguien enfermo en Cuba Para no decir más malas palabras Cuando necesitan una carta que diga en Cuba Oye, este fulano de tal No hay insumo para que esta persona Pueda dársele el suero que necesita Las pastillas que necesitan El tratamiento que necesitan Y ahí está También dicho sea de paso Evelyn Suñe que ella está en Cuba también Que no tiene medicamentos Que le han hecho Han tratado de matarla Porque es opositora Y todavía la gente se cae a la boca Caballero, dejen ya el descaro Dejen ya la poca empatía En mi perfil Para todo el que está preguntando ¿Qué es lo que está pasando? Pueden entrar a mi perfil Pueden entrar y pueden ver La foto del muchacho El muchacho no llegaba ni a 18 años Y lo mataron ¿Tú sabes por qué lo mataron? Lo mató la dictadura Porque ellos no son capaces De poder tramitar una visa humanitaria A nadie Son muy pocos los que se salvan El niño de Placeta El niño de Falcón Le cortaron el piecito con cáncer Porque no pudo firmar un papel Un documento Diciendo de que no tienen No pueden Entonces hay que seguir callando Hay que seguir aguantando Caballero no Y todo el que vive aquí Únanse en el dolor De esas personas Únanse en el dolor De esa gente Que se está muriendo El que no tiene familia Aquí en el exterior Está visto y comprobado Que va a morir Literal Ese niño lo que tenía Era Si acaso 17, 18 años Y pedía No quiero morirme Él lo pedía Él decía No me quiero morir Con las moscas Sacudiéndoselas en la cara Sin comida Para él y para su madre Entonces es muy indignante Que todavía hayan gente Que todavía viven aquí En los Estados Unidos Y no hacen nada Ni les importa nada Ni les interesa a nadie Entonces Todo el mundo Tiene la responsabilidad Todo el cubano Que salió de aquella Isla cárcel Todo el cubano Que salió de esa isla cárcel Tiene la responsabilidad De denunciar Porque es muy fácil Llegar aquí Y seguir comiendo Pan con bistec No caballero Tienen que denunciar Es válido denunciar Porque ese niño Se murió Y a quien le duele A nadie le duele La muerte del muchacho A nadie le interesa Que el muchachito se murió No sé como se llama Pero este es mi perfil Lo acabé de publicar Ahora mismo Entonces es indignante Como las personas Son indolentes Es indignante Como las personas Pueden decir Yo soy médico Pueden gritar No yo si soy médico Yo estudié medicina Yo si soy médico Y no son capaces De firmar Por la vida De un inocente Entonces usted Es un médico Cómplice De una dictadura No generalizo Allá Es lo único Coño yo estaba Tranquila Yo estaba Tomándome unos días La familia En Cuba Es cómplice De régimen También Todo el cubano Que se cae De la boca Es cómplice De una manera u otra Tienen que ver Con aquello Y es muy triste Ok Es muy triste Porque ese niño No tenía familia Se nota que ese niño No tenía familia Aquí Y le estaban tramitando Una visa humanitaria Cuya visa humanitaria Nunca llegó Entonces Hay dos o tres aquí Que si Están tramitando Que si Están haciendo Lo posible Para que le llegue La visa humanitaria Y viene un degenerado Comunista Médico Que no firma Y por eso Se mueren allá Con las moscas El video Los videos anteriores Le estaban espantándose Las moscas De la traqueostomía Él se estaba espantando Las moscas De 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 la colonoscopía Hay que tener Un poquito De 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 Yo no sé Ya el cubano Lo ha perdido todo El cubano Que vive en Cuba Está en una isla cárcel Y el cubano Que está aquí Está más preso Que el de Cuba Porque no habla Porque no tiene libertad Porque esto es mentira Que no Porque estoy en el país De la libertad No estás en la libertad Nada Porque estás callándote Te Ni le da tiempo Ir allá Así que dejen El descaro ya Dejen la doble Moral ya Y acaben De denunciar Lo que tienen Que denunciar Acaban De denunciar Que por ser opositora Le están haciendo La vida Un yogur Le retienen El dichoso Pasaporte Lo que le ponen Es agua En los hospitales Y vive pendiente A un medicamento Que no lo tiene Cuba Entonces quiere salir Para salvar su vida Y no la dejan salir Entonces caballero Eso es una Narcodictadura Y el que tenga miedo Que no nazca El que tenga miedo Que se compre un perro O si no Que no nazca De verdad De verdad que es indignante De verdad que sí De verdad Fernanda Saludos Saludos a las personas Que están conectándose De verdad que es indignante De verdad que duele De verdad que Cuba duele El pueblo de Cuba duele Las personas que no tienen familia Aquí duele En Cuba Yo hace Como seis meses Soy anexionista Y seguiré siendo anexionista Hasta mi último respiro Hasta mi última Bocado de aire Hasta mi última Hasta lo último de mi vida Voy a seguir siendo anexionista ¿Saben por qué? Porque la intervención militar Es lo único Lo único Que va a quitar Aquella tiranía Por tantos años Del poder Es el único camino Entonces ahora vienen Los nacionalistas No porque allá en Cuba No porque la bandera No porque En la palma real Que bandera Que palma real Que cotocororo Que himno Y que nada Si en Cuba no hay libertad Vienes a tener libertad Entre comillas aquí Y ni la tienes En los videos anteriores Que acabo de postear De él Se estaba muriendo Y no quería morirse Y ahora me entero Que se murió el muchacho Tenía creo que una Traqueostomía Tenía una colonoscopía Era un dolor Completo No porque la persona Que se murió el muchacho Que se murió el muchacho